Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. El abominable hombre de las nieves es un simio gigantesco de pelo blanco y de tres metros y medio que habita en las montañas del Tíbet. Y desde hace milenios que existen historias reales de personas en donde cuentan como estas durante sus exploraciones fueron perseguidas por el enorme animal. De hecho existe la leyenda de un monje budista llamado Marel Tao que dejó escrito en pergaminos que hace tres mil años el Tíbet era un lugar oculto y desconocido por gran parte de muchos humanos. Por lo que ahí vivían cerca de siete mil yetis. En esos pergaminos se cuenta como un día una tribu de yetis rompió la puerta del monasterio accediendo a ella para buscar comida. Por otra parte en 1998 un grupo de turistas que filmaban un documental fueron agredidos por el yeti cuando iban en su auto. Este los persiguió y les lanzó piedras haciendo que el auto se estrellara. Sobrevivieron y supuestamente grabaron al ser en video el cual se dice que está escondido en alguna parte de internet. Además en el año 2019 el ejército de la India encontró unas huellas gigantes que podrían pertenecer al yeti. Estas huellas medían aproximadamente 38 centímetros y se encontraron en las cercanías del monte Makaulu cerca de Nepal. Además en Rusia un grupo de personas captaron imágenes de una criatura similar al yeti caminando entre la nieve.